y qué pasa bien no voy a despertar y tenía un cofre mágico lo que yo enseñar a una sorpresa pero aviso ya vamos a ver lo que se nos toca la alejada y todas las cosas comunes una épica para la ley legendaria creo no 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 por dios que asco que putadón nada pues si me llegaba a tocar la legendaria encantadísimo sabes y nada pues voy a intentar conseguir el cofre del clan y cuando lo tengamos no 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 no